¡Canta con clase de José Alberto el Canario! ¡Claro que sí! ¡Saludos para toda mi gente, toda la gente que está en sintonía! Una tarde sabrosa, bien lindo, que se ve afuera. Bueno, yo voy a tener que, dentro de un ratito, darme la vuelta por ahí para chequear el panorama. Porque estoy ahora mismo en este momento, ya ustedes saben, con ustedes. Me gusta estar con ustedes, los que están en casita y también los que están fuera de la casita, que están escuchando esta estación a través de su celular, a través de su laptop, es decir que muchas gracias por su sintonía y permitirme estar con ustedes. Muchas gracias, me siento bien agradecido por el apoyo que le han dado en todas las redes sociales a esta tu estación favorita y a tu programa El Golpe Musical. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos, también te los doy. Mis secretos que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón. Reír contigo, reír contigo, reír contigo, aunque cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con certeza. Si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con la cuenta. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo. No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices Lo dejo todo Gracias Soy radio Contigo Ven y yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate del mundo tú también No te vayan sentimientos No me vayan a ver No te apenese Mi corazón no quiere sufrimiento Te sobra lo pincado No te vayan sentimientos No me vayan a ver No te apenese Mi corazón no quiere sufrimiento Te sobra lo pincado Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Más cruz que hay que vivir Más cruz que hay que vivir Más alegría en tu corazón Más cruz que hay que vivir 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 Soy Radio TV Soy Radio TV Un saludo para mi amigo Guillermo Duarte Santos Guillermo Duarte Santos Siempre está en sintonía